El aumento de casos positivos a la COVID-19 en el territorio y como resultado de la tasa de incidencia, del número de controles de foco y la cantidad de eventos epidemiológicos, exige medidas estrictas ante la propagación de la enfermedad. Comenzamos nuestra conferencia de prensa lamentando el fallecimiento de una persona de 73 años, masculino procedente del municipio de Aguada de Pasajeros, el cual fue contacto de caso confirmado su esposa, con antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial y cardiopatía hipertensiva que ingresa en un centro de aislamiento como contacto, comienza a desarrollar sintomatología, se traslada para un centro de aislamiento de sospechoso y se diagnostica positivo el 13 de mayo. La evolución de este señor no fue buena, por lo tanto, una vez ya en el CES, es trasladado a la sala de cuidados intensivos donde estuvo hasta su fallecimiento en horas de la madrugada del día de ayer. Se diagnosticaron en el día de ayer 36 casos, de estos 36 casos, 35 fueron autóctonos y un caso importado. Este caso importado procedente de Rusia y del municipio de Aguada de Pasajeros. Cienfuegos, como municipio cabecera, se mantiene en el primer lugar con la mayor cantidad de casos. Sin embargo, diversos eventos continúan abiertos en Cruces y en Cumanayagua. Se mantienen activos un total de 112 controles de foco, un número este importante que se está trabajando en nuestra provincia, de los cuales 67 pertenecen al municipio de Cienfuegos. Autoridades del gobierno y de salud en la provincia llaman al cuidado personal y al cumplimiento de las medidas aún vigentes en el territorio. Roxana Martínez, Notisur.